Foti, primero de todo preguntarte, ¿cómo está el equipo después de la importante victoria contra Manresa? Un partido complicado en un derbi, muy disputado, pero me imagino que una dosis demorada para afrontar lo que viene, ¿no? Bueno, seguro, era el primer partido en casa para esta temporada, era un partido muy físico, muy duro, muy largo y bien. Estamos contentos todos por la respuesta que teníamos y cómo hemos enfrentado ese partido. Teníamos muchísima paciencia y unas cosas muy importantes para nuestra filosofía del juego, que hemos defendido bien porque queremos que tenemos una entidad como equipo. Entonces, el tema de la intensidad en defensa, rebote, cosas simples de decir, pero bueno, complicadas a veces de ejecutar, ¿no? Hemos hecho en esta parte muy buen trabajo, pero bueno, como he dicho después del partido, era una victoria agridulce por la lesión de los dos chicos, que vamos a perder por bastante tiempo, no van a estar con nosotros y lástima primero para Juan y para Cés y por supuesto para el equipo, porque son dos jugadores importantísimos para nosotros y nada, pues hemos trabajado bien esta semana y nada, esperamos el partido del sábado o otro partido duro, ¿no? Preguntarte un poco sobre el partido del sábado, Fotis, un equipo necesitado, a Granada, dos derrotas en dos partidos con un calendario complicado, ¿qué partido te esperas y cuáles son las claves? Pues ya, a Granada le ha tocado en las dos primeras jornadas contra dos equipos que son con mucho talento, con mucho físico, uno jugando en el palado no es nada fácil y lo que quiero decir es que no refleja nada los marcadores en los dos partidos de la calidad que tiene el equipo de Granada, ¿no? Es un equipo, creo que tiene mucho talento, tiene mucha experiencia en ACB, hay jugadores como Sergi García, Vicedo, Guerrero, Roussel, que está jugando muchísimos años, ya no como va el tema en ACB, también dos anotadores que además pueden anotar incluso en situaciones complicadas como es Bamford y Clavel y un 4 como Nua, que es un buen tirador. Tenemos que hacer, lo primero, las claves son la intensidad que vamos a poner en 40 minutos si podemos, no podemos, pero quiero decir que no es posible, pero que salimos con intensidad, salimos que sean incómodos, que se sientan incómodos, controlar el bote, la situación de 50-50 balones que digamos nosotros, como hemos hecho un grandísimo trabajo contra Manresa, que también, y luego cada vez quiero que mejoramos en aspecto en ataque, ¿no? Hay maneras de, no maneras, encontrar mejor tiros, subir, mejorar nuestro porcentaje de 3, que es importante, y bueno, por supuesto no cometer errores. Hemos cometido en principio de partir del primer cuarto 5 errores y luego bien, hemos controlado mejor, entonces eso también es importante, ¿no? Da el balón a Turiball. Hola Fotis, buen día. Hablabas de las lesiones de Juan y de Sergi, te quería preguntar un poco cómo están ellos, cómo los has visto y cómo se pueden solucionar estas dos bajas si se tiene que fichar y de momento está aquí Ventura, ¿no?, que ha venido de momento a entrenar. Sí, pues bueno, podéis imaginar, ¿no?, empezar con una ilusión, jugadores como Sergi y como Juan, y por supuesto están, no quiero decir hundidos, pero bueno, su ánimo es muy, muy, muy debajo, ¿no? Y nada, ya van día a día para recuperarse lo más, de la mejor manera posible, porque son dos lesiones musculares y sabemos perfectamente para que hay que cuidar mucho y ir al día a día y hacer una mejor recuperación posible. De momento seguimos con la plantilla que tenemos, Albert nos está ayudando, está toda la semana con nosotros, con los entrenamientos, porque una parte es que te faltan dos jugadores importantes y la otra parte es no queremos cargar los jugadores que tenemos, entonces para mantener una intensidad y la manera que estamos trabajando toda la semana es importante cuidar a la gente y hacer un trabajo, digamos, con mucho cuidado, pero sí que hagamos cortos con jugadores, ¿no?, del tema del entreno, del tema de cómo entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero de momento seguimos con la plantilla que tenemos y, bueno, esperamos también, no es que algunos hagan un paso adelante, porque somos un proyecto joven y yo le he dicho, ¿no?, que algunos jugadores van a crecer durante la temporada, la rotación de los exteriores va a ser más corta, porque tenemos solo cinco jugadores, en Minda hemos podido ayudar en una posición de tres que la conoce, la sabe, la ha jugado en el pasado, y, bueno, colectivamente, digamos, de cubrir la ausencia de los dos chicos. No sé si eres amante de estadísticas, pero mañana puedes conseguir tu victoria 200 en la CB, no sé qué te dice esto. Bueno, me han pasado muchísimos años, ¿no?, ya en muchos partidos, bueno, siempre es bueno, ya no, no, yo no me fijo de las estadísticas y todo esto, entonces ni soy supersticioso decir, uff, no me digas eso porque mañana tal y tal, va con una normalidad, hay unos números que están de los entrenadores, jugadores, estatísticas y todo, pero bueno, ya estoy bastantes años en esta liga y muchísimos partidos, y la verdad que estoy contento con los equipos que he entrenado, tener un porcentaje de victorias que son equipos modestos, digamos, alto y la verdad que se me satisfecha como profesional, ¿no?, del trabajo realizado, digamos, con todos los equipos y aquí más, con mucho más ilusión para hacer una buena temporada y sacar el máximo número de victorias con el equipo. Buenos días, Fotis. Tu debut del año pasado fue contra el Granada, precisamente, o sea, si esperas un partido más o menos parecido al del año pasado y que ha cambiado el Granada del año pasado a este. Ya, otra plantilla. Pablo Pín es un muy buen entrenador, es un entrenador que estudia mucho el juego, tiene cosas diferentes, interesantes, siempre te complica, te complica, te hace pensar mucho, te hace preparar los partidos bien, pero nada que ver la plantilla de Granada de la temporada pasada con esta, ¿no? Ha cambiado los dos bases y sabemos perfectamente que los bases son importantes, ¿no? Hay un cambio comparando la temporada pasada, también no es porque cada entrenador tiene su filosofía, ¿no? Y quieres fichar jugadores que te entran dentro de tu filosofía en el juego y tal, porque esas cosas que crees tú como entrenador. Entonces, no es que ha cambiado su filosofía, Pablo, con esta plantilla, pero bueno, ya tiene más armas que el año pasado, creo yo. Es una plantilla un poco más profunda y, por supuesto, esperamos un partido, como he dicho antes, durísimo. Ellos tienen necesidad de conseguir su primera victoria y tiene jugadores con muchísima experiencia y puede gestionar partidos complicados, entonces tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que poner una energía, la energía desde el salto inicial, la intensidad y otra vez creo que este partido, las posibilidades, digamos, de llegar en los últimos instantes del partido con opciones de ganar, pasada por nuestra defensa, por el control de rebote, por menos pérdidas, esas cosas que son al final, esos datos que son muy, muy importantes para un partido de baloncesto. Y tema de los jugadores, la semana pasada teníamos varios con molestias, no sé si están recuperados ya al 100%, y a Ike también me pareció ver que tenía molestias en el partido, acabó con molestias. Pues tenía a Ike y eso, la verdad, que era un partido como un playoff, ¿no?, de contra el Madrid, si estábamos en esa segunda jornada, porque era muy, había mucho desgaste después del partido. Al Jami y Ike, tenía un torcido un poquito su tobillo, pero no nada serio. Está bien, ¿no?, está bien, y está mucho mejor con su esguince Juan, y con menos molestias... Y luego, ¿Ventura se tiene pensado que solo entrene o debiendo no? Bueno, en principio es solo entrenar, y luego dejemos. ¿Y cómo es la gestión en situaciones con tantos jugadores, bueno, algunos que salen de lesiones, con lesiones importantes, cómo de importante está siendo la gestión del equipo, y cómo lo estáis gestionando? Pues, yo, como he dicho, yo tenemos aquí una estructura como club muy buena, muy profesional, entonces hay un seguimiento, nada es, digamos, bueno, saltar la pista y empezamos a correr. Hay unos estudios, estudios incluso durante el entrenamiento, sabemos las cargas, la intensidad de cada jugador individualmente, entonces tenemos un control, ¿no?, para controlar el entreno, la duración del entreno, el nivel de la intensidad, porque ahora mismo, si es la pregunta, es tu pregunta, ¿no?, me imagino, o anímicamente, lo dices de todo. Bueno, claro, me imagino que también, en la gestión de grupo, hay un factor. Sí, sí, entonces, primero es esto, ¿no?, porque ya tenemos dos jugadores menos, entonces yo creo que tenemos un muy buen control sobre esto, sobre la pista, y luego, anímicamente, si lo podemos llamar así, el equipo está con ganas, ya sabemos que ya hemos empezado la liga, vamos a jugar el tercer partido, es un maratón, es muy largo, y lo más importante, como siempre digo y siempre lo transmito a los chicos, es que miramos el próximo rival, ni mirad mucho más allá que el próximo rival, que es Granada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene nuestra liga y lo complicado es que cada rival es diferente, cada rival tiene otra filosofía. Hay otras ligas, por ejemplo, que más o menos, no quiero decir todos los entrenadores, pero la mayoría de los entrenadores, el estilo de juego es igual, es parecido. Aquí teníamos un equipo como Madresa, con un estilo de juego, con una filosofía, y Granada es otro. Entonces, esto es, que hablaba yo mucho en verano, y como hemos construido la plantilla de este año, que es una plantilla joven, entonces la adaptación, ¿no?, de jugar contra un rival, entonces tienes que hacer otra preparación táctica para el próximo rival, que es Granada. Es un estilo diferente, es un juego diferente, cambiamos las defensas, cambiamos el tema táctico, entonces esto es, que te crezca, ¿no?, que te mejora como jugador, como entrenador, por supuesto. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias.